Música 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 Otro poquito más a la derecha delante. Bueno. La derecha delante. Eso, mierda. Sal de casa, usted no ha llevado. Bien trabajado, usted no ha llevado. No. Un poquito a la izquierda, alante. Tierra delante. Otro poquito a la izquierda delante. Bueno. Tierra delante, poco a poco. Tierra delante. Tierra delante. ¿Qué es la pintura? ¿Quién es ese? ¿Esta? ¿Qué es este? ¿De acuerdo? ¿Puedo levantar un poquito? ¿Por favor? ¿Que está bien? ¿Puedo levantar un poquito? ¿Puedo levantar un poquito? ¿Puedo levantar? No hay un poquito ¿Puedo levantar un poquito? ¡Gracias!